¡Cantamos felices! ¡Dios Posporitos! Buenas noches. Buenas noches. En esta temporada de principio de año, uno quiere salir de vacaciones, ¿cierto? Es la época perfecta para uno relajarse, para uno olvidarse de las personas que uno les debe plata. Es el tiempo propicio para uno dejar a un lado los compañeros jartos de la oficina, alejarse de los malos vecinos, uno busca un sitio para no volver a ver al jefe, se va uno para Cartagena. Y allá se los encuentra a todos. Vamos a analizar de verdad lo que pasa en las vacaciones con frecuencia. Hay que empezar diciendo que hay diferencias entre las clases sociales. Los ricos se van para San Andrés. Los pobres, si acaso, van a San Andresito. El rico coge un avión y de una llega. Al pobre lo coge un avión y de una lo atraca. Eso es una cosa inmediata. Sí. Vea, empecemos hablando de lo que sucede cuando uno sale de vacaciones por carretera. La familia se va en un carro modelo 71, que lo único nuevo que tiene es una multa del tránsito. Y se vara justo antes del peaje. Y no se hacen esperar los comentarios de los que van en esas camionetas último modelo cuando lo ven a uno ahí. María, bota esa bola del atado, me bota la. Otros gritan, eh, quítale la capota y sembró una mata en eso. Oiga, qué cosa tan horrible. Seguro, seguro. Y es que ustedes no han pensado, no es lo mismo uno vararse en un carro nuevo que en uno viejo. No es lo mismo. Uno se vara en un carro nuevo y la gente, uy, ¿qué le habrá pasado a esa nave, hombre? Es que mira, ¿qué le habrá pasado? Y en un carro viejo, con razón se varó en ese pedazo, eh, a mi madre. Por favor, cuando ustedes vean un carro varado, no se paren a mirar. No se paren con el que está varado ahí. Uno se siente presionado. Uno en carretera, dos kilómetros antes de llegar a Cartagena, uno casi metido en ese motor para saber qué es lo que le pasa, por qué no prende. 40 grados centígrados y un bobo parado mirándolo a uno chupando paleta. Y lo único que dice es, yo tengo un tío que es mecánico y uno como. Lo único positivo que ha dicho. Y uno, y estará muy ocupado. Él vive en Manizales. No, esto es horrible. Nos fuimos en carro a pasear. Nos llevamos un amigo mío que es más marihuanero que un diablo. Oiga, de verdad, fuma más que un hippie en una excursión para Bolivia. ¿Qué cosa tan horrible? Nos varamos, lo dejé cuidando el carro mientras iba a buscar quién me desvarara y él se puso a fumar de eso junto al carro. Preciso. Se le trabó la caja al carro. No le entraba sino reversa. Nos tocó regresarnos de Cartagena a Medellín en reversa, vea, por toda la carretera. Claro que eso tenía una ventaja. Por todos los peajes donde pasábamos nos devolvían la plata. Eso era una cosa horrible. Claro que no hay cosa peor que uno llevarse de vacaciones a una persona tacaña, a vara, de los que no gastan. Es lo peor. Porque cuando están en el restaurante todo el mundo pidiendo el desayuno. No, son los primeros que piden. Ey, a mí tráeme dos pasteles de pollo, arepa con quesito, dos huevos revueltos, chocolate. Y a la hora de pagar, dice que le dan ganas de ir al baño. Ahí mismo se abren ahí mismo. A propósito, que hablo de eso, les voy a recomendar. Nunca, óiganme bien, nunca, nunca lleven a pasear de vacaciones a las siguientes personas. Un gago con ganas de contar anécdotas. No lo lleven, es lo peor. Una mujer despechada. Se la pasan llorando todo el viaje. Una suegra ofendida. No les alcanza el viaje ahí de irregreso para echar cantaleta. Un tío gordo y que ronque. Lo ponen a dormir con usted porque fue el que lo invitó. Ahí mismo, yo me voy a hablar. Un adolescente de esos bipolares porque al principio se emocionan todos con el paseo. Después no quieren nada, son así aburridos. Además, ojo, les voy a sugerir lo siguiente. En materia de lo que vayan a llevar, no lleven sino lo preciso, lo necesario. Vea, la hija mía es tan vanidosa que hasta le llevó el peluquero. Hombre, no, 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 no. Mujeres, de verdad. Descomplíquense. No se peinen las mujeres como estando en la ciudad, no. Uno de esos adolescentes peinándose en el hotel antes de irse a la playa dos horas. Salen y a los diez minutos se meten al mar. Entonces, ¿para qué de peinado? ¿Para qué de peinado? Por Dios, otra cosa. Las personas que viajen del interior a la costa no necesitan llevar identificación. Porque son fáciles de identificar. La cara y los brazos son blancos como una dona de chantilly. Y llevan chanclas y medias por toda la playa. En materia de comida, si no saben si son alérgicos a la comida de mar, no coman. Terminan llenos de manchas por todo el cuerpo. Y uno no sabe si acostarlos en una cama o meterlos en blanqueador. Uno no sabe. Sí, y por último, ojo, recomendación. Cuando estén en la playa, por favor. Si al mediodía se van a entrar a almorzar de la playa, no olviden entrar también al abuelo. No lo dejen ahí. O por lo menos volteenlo para que empareje el color. Porque los pobres viejos quedan como un televisor de dos viejos, blanco y negro. No, 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 no. Por favor. Gracias. Las mujeres no se exageren en echarse aceite de coco. Uno no sabe si es para un siáceo o es que las van a freír. Por favor, no. Y lo último, si a las personas les gusta mucho jugar con la arena en la playa, estén seguros y verifiquen que cuando se vayan a montar al carro, estén completos. Si falta uno, es que dejaron la suegra enterrada allá en la playa. Yo los dejo que tengo que ir a pagar el plan de vacaciones y me toca cuidar la casa. Muchas gracias. Hasta luego. Siempre para darle la bienvenida a nuestras delegaciones, me encanta saludar aquí en nuestro programa a la inseparable Mi Barbie. ¡Barbarita! Aquí nos quedamos, Barbarita. Ah, hoy es aquí, cortico, ¿no? Hoy es aquí, hoy es cortico. ¿Ya no le alcanzan las zancas para allá o qué? No me alcanza. ¿Te ha habido? Bien, ¿cómo le ha ido a usted? Pues bien. Este fenomenal público que cada noche a noche nos sigue y nos persigue por todos los recores de Colombia. ¿Vinieron las porristas de millonarios? ¿No? ¿No? Ven a aprovechar para saludar a los colegios de Chía que están hoy presentes. Está una de sus docentes, está Claudia Rocío Londoño con nosotros. Bienvenida a Caballero. A ver, Claudita, pase el chisme. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Claudita. Un gusto estar acá con ustedes, riéndonos un rato bien agradable. Estamos representando a los colegios de Chía. Aquí hay un grupo de estudiantes y de docentes. Y nada, contentos de estar acá. En el 2014 ganamos los primeros puestos a nivel DICFES. Entonces estamos celebrando acá con todos ustedes este inicio de año. Bueno, pues felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias. Los colegios de Chía presentes. Oiga, oiga, levántese, levántese de ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué me despiertas así? ¿Cómo que qué pasó? Mijo de por Dios, es que usted está acostado en ese sofá desde junio del 2014. No va a trabajar, no hace nada. ¿Mijo del 2014? ¿Y en qué fecha estamos? En enero del 2015. Ay, no, no puede ser. ¿Por qué me despertó, mi amor? Todavía faltan tres años y medio para el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. ¡Dejé de dormir, Álvaro! Aquí recibimos ahora a Chester. Todo el que chifla es un reprimido sexual. Yo siempre hablo de estratos sociales, ¿no? Hace muchos años hice un tema, porque es que ustedes saben que en todos los años y los años y la repetidera y la repetición de la repetidera siempre hacen reinados. ¿Sí se han dado cuenta? Pero vamos a hablar de reinas, ¿no? Reinados. Pero para acá necesito la colaboración de la gente porque es un cuento interactivo Nueva Era. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes van a ser el público de cada reinado. ¿Listo? Cuando yo diga reinado, estrato, alto y todo eso, entonces todos van a ser a lo estrato alto, ¿no? Así una mano acá, la otra acá y estirando trompa. ¿Listo? Cuando yo diga reinado, estrato, medio, entonces van a ser a lo medio. ¡Eh! ¡Bravo! Y todos, esa es, esa es. ¡Eh! Lo han reinado. Y cuando diga estrato, bajo todo el mundo va a gritar y va a chiflar sin madrazo, pero bien ñero. ¿Listo? Ustedes van... Eso, así es. Eso. Ustedes van a ver. Bueno, listo. Reinado, reinado, estrato, alto, ¿no? El presentador, lindo, actor de televisión, famoso, grande, acuerpado, con unos brazos, con unos brazos así. Con unas piernas así, grandes. Lindo, rubio, un ojo verde, el otro también. O si no sería siberiano el man, pero no. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Miss Universo 2015. ¡Espere, espere, espere, espere! ¡No falta el colombiano colado! ¡Eh! Siempre, siempre el colombiano colado con la bandera, ¿no? ¡Eh! Y presentamos a la primera princesa de la noche. Nombre, Marce de Gales. Marce, edad 24 años, después de la cirugía 18. Medida 70, 40, 70. Marce fue chica, Miss Chica Anorexica 2011. Mi chica bulímica, 2013. Y mis tangas me cuelgan, 2014. Marce, desfila un traje de gala bordado y diseñado por Armani. Aplausos para Marce. Reina Estrato Medio, Reina Estrato Medio. Presentador barrigón, ¿no? Porque representa una cervecería así grande. Patrocina una cervecería y sale... ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Reinao Miss Colombia 2015! Y presentamos a la primera mamacita de la noche. Todo un bizcocho. Nombre, Marcelita Rodríguez. ¡Bienvenidos! Vemos que por parte del señor Marcelita trae una barra grande. ¡Muy bien! Marcelita, edad 18 años. Medidas 90, 70. ¡Revienta! Marcelita, estudió arte country por Cedanicrón en el Sena. Chica de la papaya, 2010. Chica del banano, 2011. Chica de la guanábana, 2013. Pero perdió el reinado del salpicón en el 2014. Marcelita, desfila un traje de gala bordado y diseñado por Armando, un tío gay de la familia. ¡Aplausos para Marcelita! ¡Aplausos para Marcelita! Ahora el estrato, el estrato bajo, ¿no? Reinao, estrato bajo. Yo veré. Presentador. El más güey, el más güey. ¡Pues qué, mis perros! ¡Bienvenidos a Miss Garbimba 2015! ¡Bienvenidos a Miss Garbimba 2015! ¡Eda! Edad. Edad. Ya está grande, ya está grande. Medidas. Diez de moña, treinta de pechuga, cincuenta de cilantro. Chilimarisela estudió en la Universidad de la Vida de Delincuencia Común. La chile maricela va a desfilar un traje de la gala Tumbado de algún armario ¡Aplausos para la chile maricela! En otra cosa que se ve las diferencias son cuando les preguntan Cuando les hacen las preguntas y se han dado cuenta Por ejemplo en Estrato Alto es Marce, las preguntas del jurado son Personaje que admiras Yo admiro a la madre Teresa de Calcuta Más flaca no se puede ser ¡Aplausos para Marce! Las preguntas para Estrato Mediano ¡Marcelita! Y las preguntas del jurado son Y Marcelita, ay Dios mío Personaje que admiras Yo admiro al señor Nelson Mandela Por haber fundado el reinado en Miss Colombia Reinado en el cual participó la madre Teresa de Calcuta ¡Chile maricela! y la pregunta de los sapos del jurado es personaje que admiras yo admiro a la madre de teresa ya en cúcuta aplausos para chile maricela bueno gracias bien bien hasta luego yo colega sirvió ese paciente claro que lo vi pues por poquito y me lleva por delante qué pasa con él no imagínese un año de tratamiento y todavía se crezca un león está loco que hicimos odio cual león si es una cebra no le dio la piel lo conocemos como carro loco lo conocemos como don sincero hoy viene también libretista de nuestro programa hoy viene como el cangas aquí el aplauso fuerte para el cangas no 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 pero tras un barrio gas por ejemplo hay un compañero que están se hacía la bicicleta otro que hacía la chilena y una vez es un túnel pero no por la voz todo sólo bien tan yo salí de la cana que yo me voy a buscar cada medio a pagar un equipo de fútbol profesional entonces yo fui a hablar con un técnico yo le profe me va a poner a ahogar en el equipo suyo a lo bien yo soy buen jugador va sabe que profe yo le garantizo cuatro goles por partido usted qué posición juega yo le de arquero como el profe a mí no me dio la oportunidad entonces yo tuve que salir a rebuscarme la vida y tan entonces para coger una viejita de quieto y quieta abuelita que las tres alumbrando y si se me envuela es peinó la cogí y tran y le busque una cadenita de oro que caí no la encuentro la tenía probablemente entre una ruga tengo le quité la cadenita y mejor la viejita venga amigo usted porque me atraca a mí yo porque es preferible que la traque yo que no desconocido mamá para que cada charro que parte de la viejita a lo bien a lo bien llegó un coche y me dijo hey cangas pero como así que usted atraca ahora hermano usted no dice que tan buena familia la gente dice que su papá es un retirado del ejército y yo sí se lo retiraron porque robó un fusil no es que lo bien yo robo por traición en la familia como así en su familia todos son ladrones y yo no políticos entonces hablando de robos y atracos un tío mío fue a confesarse y le dijo al cura sabe que padre a lo bien yo quiero comentarle algo yo estoy muy aburrido me pienso suicidar el padre que como así que porque se va a suicidar y que tal no padre lo que pasa es que ayer me cayeron los ladrones me robaron la moto me robaron el carro se me metieron me robaron todas las pertenencias del apartamento después me dicen el paso millonario me desocuparon las cuentas y yo a lo bien me voy a suicidar y yo no hijo usted no me puede suicidar usted tiene que esperar el llamado de dios y donde me va a llamarse el celular también me lo robaron pero a lo bien que es que uno por ejemplo yo la primera vez que robé era cuando yo estaba estudiando que una vez yo me robé un libro de religión y llegué a la casa con el libro y me dijo la cucha pero cangas como así hermano que usted está robando como así canguitas que usted está metido en unos cuentos usted a quien le salió así todo ladrón quiere a ver si su papá cuando salga de la cárcel las profesores no lo comprenden a uno ni lo motivan yo a lo bien no elije a la profesora sabe que profe yo quiero estudiar porque yo quiero ser un médico cirujano especialista uy cangas usted se acaso será veterinario eso usted quiere que yo sea veterinario para que no le cobre la consulta no lo es que no era así no lo puede dar de los profes si está si está entonces yo salí a lo bien entonces el cura del barrio me quiso colaborar no sabe que cangas si quiere engañarse a camellar conmigo cangas va le tengo un camello va a camello padre yo le hago lo que sea padre yo voto escombros cargo adobes ladrillos cemento voto basura riego incienso le peloqueo los santos hago lo que sea padre no el padre no 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 cangas el trabajo es sencillo va simplemente este los domingos me tiene que sostener el libro en la misa mientras yo leo el evangelio y yo le pago por cada misa un millón de pesos y son cinco misas al día la única condición canguitas es que usted tiene que dejar de tomar porquerías y yo mi padre no tiene un trabajito menos exigente a un hombre entre los amigos no le colaboran cuando no lo ven en la mala yo por ejemplo estaba en la mala yo estaba montado en la catapilla yo estaba aguantando hambre yo estaba aguantando tanta hambre que una vez me soñé que me estaba comiendo un tamal y cuando me desperté ya me había comido media almohada entonces yo llegué entonces llegué entonces llegué a un amigo le marqué el teléfono para que el hombre me habilitara con algo entonces yo lo llamé y me contestó el parcerio ay nando hacemos un cruce es que estoy pasando por una situación difícil préstame doscientos mil pesitos hasta mañana me olisto canga hasta mañana y me colgó la gente era coladora cuando le dame la mala serio entonces yo en vista de que yo estaba llevado y montado pues así en la catapilla estaba en las últimas entonces yo a lo bien yo estaba muy pobre imagina que yo no tenía el bolsillo flaco sino anoréxico entonces llegó un banco que tiene mucho billete y me dijo cangas le tengo el negocio del año yo para las que sea papá que hay para hacer no necesito que vaya y le meta candela a la finca de un enemigo mío y le voy a dar mil millones de pesos yo como cuánto mil millones de pesos y le mete candela a esa finca yo listo mío de una arrancó a meterle candela y me dijo quiere que le adelante algo y yo no pues adelante una monedita de quinientos como hay que una moneda de quinientos y un paquete para comprar los bósforos ya se pichurria nos vemos eso fuerte pura alegría es lo que tenemos aquí gracias por llegar en este momento aquí estamos en sábado felices que tal si recibimos con un fuerte aplauso a Risa Loca Buenas noches Arriba rating que energía que entusiasmo ahora si ya prácticamente acabó la semana que se encuentran dos amigas dos amigas que hace mucho tiempo no se veían y le dice una amiga a la otra le dice ay y quemar de tu novio y dice no nosotros ya no somos novios y siquiera porque ese tipo te ponía los cachos y dice no nos casamos ah pero él también es buena gente que llega a un tipo que era muy sinvergüenza un tomateragoso parrandero un tipo muy sinvergüenza pues prácticamente y se encontró con el curita y llega el curita le dice hijo hijo me alegra mucho que estés cambiando me alegra mucho que hayas tomado la decisión de cambiar ayer te vi en la iglesia ay padre gracias por fin me enteró donde estuve ayer como le parece que había un gomelo un gomelo que estaba en el campo entonces llega el gomelo y le dice al campesino viejo cuantos huevos ha puesto esta gallina y hombre no no la verdad todavía ninguno pues pero cuando ponga el primero lo vendo por ahí en 50 millones de pesos que claro porque sería el primero y no porque ese es el gallo llega un tipo a una carnicería llega el tipo a la carnicería don tiene punta de anca si como no me vende 7 libritas y me las porciona y claro como no alguna otra cosita si tiene corazón si como no ah entonces no me cobri de la carnita uy tierno que ternura no chiste tierno chiste tierno que iba un cigarrillo manejando un carro un cigarrillo manejando un carro y un agente de tránsito le iba a quitar el carro que porque estaba manejando prendido otro tierno otro tierno que un caballo a un caballo que le iban a meter a la cárcel que porque andaban mal los pasos Llega otro tipo en una librería Venga, es que yo quisiera que me recomendara un libro Sí, claro, cómo no Tenemos una novela policial muy interesante Donde nunca se llega a saber quién es el asesino Ay, por lo que está muy bien escrita No, porque es que le arrancamos la última hoja Llega, le dice la mamá, le dice al hijo Ay, no, mi hijo, no, se hace el colmo Se hace el colmo trayendo mujeres a las dos de la mañana Estas no son horas, hijo Y le dice, mamá, es verdad, estas no son horas Son you, Jamie y Yadira No, pero un tipo, un tipo perezoso Tipo perezoso, pues, muy vago prácticamente Y llegué y le dice a un amigo No, hermano, estoy cansado de mi trabajo, hermano Estoy, ah, estoy cansado de mi trabajo Que cargue una cosa pa' acá, que pa' allá Que de allá pa' acá, que pa' acá, que pa' allá No, hermano ¿Y qué? ¿Y cuánto llevas trabajando? No, empiezo el lunes Llega un tipo que llama por teléfono Llama por teléfono Es que, aló, los bomberos Por favor, mi casa se está quemando Por favor, necesito que vengan rápido Sí, claro, cómo no ¿Dónde se originó el fuego? En la prehistoria Pero por favor, vengan rápido Y acá me parece que un tipo Un tipo que naufragó Un tipo naufragó Y estaba por allá en una isla Y el tipo con esa hambre Y lo único que habían eran Cocos Palmeras con Cocos Y yo digo, no, pero cómo Mi madre y yo Cuando había una palmera Y había un miquito en esa palmera Me dijo, no pongámosle lógica Yo le tiro piedras al mico El mico me tira Cocos Y llegó, le tiro una piedra y mató al mico Muchas gracias Tenemos delegaciones de todas partes del país Tenemos agrupaciones No, de todas partes Tenemos hoy, por ejemplo, la visita también De la corporación Sueños Esperanza de Vida Está con nosotros Gracias por acompañarnos Barbarita, han llegado unas amigas Tocallas Esas son unas amigas y tocallas suyas Pero ha llegado la asociación, atención La asociación colombiana de obesidad mórbida Del hospital El Tunal Nos acompaña justamente la tesorera de la asociación Adriana Bustos Castillo Bienvenidas a Sábado Felices Bienvenidos todos Hola Adrianita Buenas noches Primero que todo, pues le damos gracias a Caracol Y a Sábado Felices por la oportunidad que nos dan De venir a presentar la asociación De obesidad mórbida del hospital El Tunal Está conformada por grupo de usuarios Ya algunas de nosotras somos operadas y otros están en el proceso Somos dirigidos por un grupo de profesionales del hospital El Tunal Conformado por psicólogos, el endocrino, cirujano, plástico, cirujano general, el neumólogo Los cuales nos ayudan y nos forman para que tengamos un cambio de vida Porque no solamente es hacernos la cirugía, sino total cambio de vida para nosotros Entonces agradecemos a ustedes, les informamos Para todas aquellas personas que estén interesadas Que los lunes en el hospital El Tunal a las 2 de la tarde Nos reunimos, bienvenidos todos los que quieran participar Porque la obesidad se está volviendo una enfermedad de carácter global Entonces es importante que empecemos a atacarla O sea que si uno se mete allá, ¿dónde está? ¿no? Me metí en la gorda Pues a ustedes gracias por venir a contar la historia Y el cariño de siempre para todos Un abrazo grande Bueno, a mí tráigame algo light Sí, que no me haga mucho daño, por favor Con mucho gusto ¿Y el señor? A mí sí tráigame un par de chorizos Sí, señor Una sobrebarriga bien gorda Sobrebarriga Un pedazo de chunchullo, pero bien grasoso Y unos cuatro chicharrones Nada de eso light ni esas pendejadas, no Con mucho gusto Gracias, muy amable Oye, ¿qué te pasa? Es que piensas suicidarte con esa manera de comer ¿Qué suicidarme ni que nada? Oye, mira Hombre choca de frente con un árbol de manzana Y muere inmediatamente Mira esto Familia Fiquera muere de inanición Tras la caída de los precios de las legumbres Y qué tal, mira A la cárcel propietario de multinacional Que enlató tres toneladas de habichuelas Que resultaron contaminadas Ahora sí, dime ¿Quieres seguir tu pedido? ¿O quieres pedir algo menos peligroso? ¿Ahora qué tal si recibimos desde la ciudad de Cali? Aquí está nuestro Leo Leonardo Vargas Buenas noches Buenas noches Los gorditos somos una cosa tan chévere Siempre vamos a tener puesto fijo en el carro Gordo adelante Bueno Pero no tengo que hablar de eso Vamos a hablar esta noche De que todo ha cambiado Por ejemplo Han cambiado los lugares Los parques Ya no se llaman parques Se llaman centros de interacción infantil En cambio en esta época Era el parque del barrio Uno en el parque del barrio Mire Uno le decía al papá Papá yo quiero salir el fin de semana Al parque Y el papá que le decía Si se porta bien Yo lo llevo el domingo Y uno esa semana Se portaba como un ángel Uno barría Terapiaba Se volvía la empleada El servicio de la casa Todo el mundo lo mandaba a mandados No eso La mamá le decía Ay Dios mío Me estás haciendo un milagro Y el domingo Usted a las ocho de la mañana Nos vamos para el parque Nos vamos para el parque Nos vamos para el parque Pero no se podía ¿Por qué? Porque el papá Se emborrachaba la noche anterior Y uno quedaba como la piraña mueca Paila Entonces uno que hacía Uno le decía Papá Es que mi papá Me prometió ir al parque Y el viejo borracho Es Garbimba El señor ese Y la mamá se le subía el sayajín Empezaba Antiguos espíritus del mar Lo miraba el papito de uno Así durmiendo Y le decía Es que usted no le promete cosas a los niños Y el niño está ya esperando Lo que usted No le lleve Al parque Y usted no los lleva Y mi mamá le daba la cantaleta Que le da todas las mamás A los papás Es que usted se puso a jartar La noche Con esos amigotes Que usted tiene Esos buenos para nada Mínimo estaba Con las compañeras de trabajo Esas zungas Que no la pagan para arriba Y para abajo Ofrecidas Es lo que son esas viejas Y no Y mi papá le decía No pero no me moleste No Yo estaba era con su papá Tomando Ay peor Con ese viejo borracho Que la pasa La tanto mala Mi mamita Es que Como a la hora Lo llevaba a uno Al parque Con una paleta Y queda lo bacano Del parque El columpio Se acuerdan Que el columpio De antes Era con No tenía varillas Sino una Como una cadena Así Que uno le decía Al hermano mayor Hernando Empújeme Y el man Empezaba a empujarlo A uno Y uno Pasito Y a un momento En que iba bien arriba Y las cadenas Daban vueltas Y uno Y uno estaba O cuando venía El otro Ella venía con varillas Que uno le decía Empújeme Y empezaba Hasta tocar La varilla Y no faltaba El amigo Que le decía A que usted No es capaz De lanzarse De allá arriba Y uno ¿Qué hacía? A uno Se le salía El sisben ¿Cómo que no? ¿Será que no? Y uno se lanzaba Y cuando Ya iba en el aire Así volando Y decía Soy Superman Vuelo Vuelo Llegaba una pelota De Kriptonita Un balón de fútbol Y pa Y uno Que decía Ayayay No Uno decía Uy que bacano Otra vez Otra vez Los parques Han cambiado Demasiado Estaba el rodadero También por ejemplo Estaban los viejitos En los parques Miren la vez Pasada La semana pasada Había un viejito En el parque Del barrio Un viejito Así Y llegó Y llegó un punkero Así con los pelos Pintado Así Y le dijo Viejo Que me mira Y el viejito Es que yo me acuerdo Que yo una vez En una fiesta Así todo borracho Todo loco Hice el amor Con una cacatúa Y yo creo Que usted es mi hijo Han cambiado Ahora en un parque Que se ven Cuatro marihuaneros Así Y alertas Porque de pronto Los pueden robar No hay nada más Hay solamente Paz y libertad Por eso Debemos volver A los parques Salir de la tecnología Y pasarla bien Viendo Sábados felices Hasta luego Chau Muy amables Gracias El chistómetro A mi me encanta Porque el chistómetro Tiene como fin Divertirnos Como todo lo que pasa En Sábados felices Pero también colaborar A esas fundaciones Que hacen lo propio Para muchas personas Niños En todos los rincones Del país Para eso Llamamos al chistómetro A Patricia Silva Ayapiro Berta ¡Patrick, qué lindas! ¡Qué bonitas! Bien Antes de avanzar Agradecer la presencia De la delegada De la Secretaría de Gobierno Doña Mayerli Betancur Rico Que está con nosotros hoy Muchas gracias Y Patrick Vamos a conocer La fundación Tuya La fundación United for Colombia Está con nosotros Cristina Mendivelso Así que bienvenida Cristina ¿Cómo estás? La fundación United for Colombia Es una organización Sin ánimo de lucro Que lleva Apoyando Once años A niños Jóvenes Y militares Víctimas De De la guerra En nuestro país Que caen en minas Antipersonas Antipersonas La fundación Ha llevado Tratamientos De más de 515 tratamientos Ayudando A la mejoría De la calidad De vida De cada uno De nuestros beneficiarios Con atención médica integral Un aplauso Un aplauso para ellos Gracias Que colorida Estás Tirobeta Como siempre El color te acompaña La fundación Que tú apoyas Hoy es Domus Colombia Está con nosotros Jorge Eliezer Arias Toro Bienvenido La fundación Domus Colombia Es una fundación Que busca Ayudar Contribuir En la erradicación De la pobreza Por eso entonces Estamos comprometidos Con todas Las franjas Vulnerables Niños Ancianos Tenemos también Algunas casas De apoyo Para madres Gestantes Y En la formación Y la capacitación De las Madres Cabezas De hogar Particularmente Y el apoyo A algunas familias De la cárcel Modelo Porque estamos Ahí cerca De la cárcel Modelo Muy bien Felicitaciones Muchas gracias Patric Vamos a ver Patric Que tema Y ya ustedes Saben La mecánica Un minuto Treinta segundos Tiene cada uno De ellos Para contar Cistes Unidas Exclusivamente Sobre el tema Que le sale Ahí al final Con la algarabia Aplausos Convivencia Suerte Patric Llega la esposita Una esposita Buena Dedicada Llega a la casa Y encuentra Su sirvienta Acostada Con su marido Su sirvienta De quince años Le dice Tu mercinda Quince años Donde yo le brindé Mi confianza A tu mercinda Y usted Después de quince años Me sale Con este chistecito Y usted Esposo mío Me cogió Virgen Le di los mejores Años De mi vida La mejor La mejor Esposa Oiga Pero por lo menos Pónganme cuidado La madre Le escribe una carta A su hija Le dice Hija Por favor Yo necesito saber Cómo le está yendo En su luna de miel Y la hija Le responde otra carta Diciéndole Mamá No le he podido responder Porque esto De la luna de miel Es tenaz Ese esposo Eso que me conseguí Es bastante intenso Mami Porque A él le gusta Hacérmelo en todo lado Mami Por ejemplo A él le fascina Hacerme la intimidad Encima del baño Encima del televisor Mami Y perdóneme Mamá La letra tan movida Vamos mi querida Piroberta A ver Que tema Me toca Piroberta Asados Ay Me cansé Ay Hablando de asado Esto dice Un asado familiar Mira Y yo tengo Un primo Mira que es gordote Le decimos Mira le decimos Sopa fría Porque un poco de grasa Y no se le ve el fideo Mira Entonces Entonces estábamos ahí Y fuera de eso El primo mío Mira Tras de que es gordo Es gago Y entonces yo estaba asando La carne Y asando la carne Así Cuando él empezó Pipi Pipi Y yo Ay pues el baño Está allá atrás Pipi Piroberta Y yo Ay que pasó Deme cucu Deme cucu Y yo Ay no Deme cucu Cuatro mazorcas Y yo Ay Las quiere con mantequilla Si 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 mantequilla Ah no Yo ya le eché de mal Las tengas Oiga y entonces Estamos en el asado Bueno vamos a tomar la foto De la familia Aquí en el asado La foto tal Y yo tengo un amigo mío Un primito Mira es muequito Mira Dos dicen whisky Para la foto Y mo Whisky Y la foto Y cuando se miró la foto El mueco era Y yo Papi que pena Usted tiene que reír Como haría la foto De la familia Toda y mire Toda cariarrugada Tiene que reírse Si no le gusta el whisky Diga como le guste el whisky Pero tiene que reír O lo sacó de la foto Usted verá Otra vez Listo Y todos Whisky Y el mueco dijo Con hielo Bien vamos a ver Los aplausos de ustedes Determinan quién se lleva Los tres millones de pesos Para la fundación Que gana O el millón de pesos Porque aquí todo el mundo Se va con algo Así que los aplausos Para mi pati linda Los aplausos Para Piroberta Ganadora Piroberta Esta noche El aplauso grande Va para la fundación Domus Colombia Que se lleva Tres millones de pesos La fundación United por Colombia Se lleva Un millón de pesos A ellos A Patria Piroberta Muchas gracias Buenas noches Soy Nostra Bamos Y aquí están Las predicciones A ver Empezaré por decirles Que el sistema De transporte Transmilenio En Bogotá Seguirá teniendo Fallas En los pavimentos Hasta tal punto Que tendrán que cambiar Los avisos De Obreros en la vía Por el de Obreros De por vida Aquí dice Aquí dice que por fin El gobierno Del distrito Ha logrado Encontrar La solución Para que el sistema De transporte Sea un sistema Integrado Claro Claro Integrado Por ladrones Atracadores Violadores Y todo ese tipo De gente A ver Dice aquí Que la utilización De la marihuana Con fines medicinales Va a tener mucha traba Ey jovencito Venga Venga Uy que paso Ven Dígame una cosa Es cierto Que La marihuana Con usos medicinales Es demasiado buena Muy 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 Chévere Totalmente Ven Totalmente Nada más Ayer me corté Un dedito Y la estoy usando Y vea Ya no siento Ni el dolor No siento Ni el dedito No siento Nada Que bien Ah si si Bueno Ay Iba a seguir Con mis traiciones Pero Que que paso Me quedé Con la nebulosa Papa Esto es como Volando Uy que bacano Que bachino Uy que veré Papa Uuuu 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 Barbarita mire Por ello es que usted pregunta Precisamente Están muy elegantes Vinieron además Es que yo pensé Que si iban a echar la soga Al cuello Alguna cosa va a pasar Es el grupo Scout 40 Mafeking De la corporación Scout De Bogotá Si o no Si Y hoy está con nosotros Precisamente Don Cesar Augusto Acosta Uspina Jefe de grupo Bienvenidos a Sábado Y quien ha venido hoy Con ustedes Bueno Venimos una delegación Del grupo 40 Mafeking Por motivo De cumplir 50 años Este año Actualmente funciona En el parque De Santa Matilde En el barrio Santa Matilde Calle Primera Con carrera 32 Ahí estamos todos los sábados De 2 a 5 y media Nuestra labor es voluntario Somos voluntarios Y nuestra función O nuestro objetivo Es la formación integral Del joven En los 50 años Pues luego Hemos tenido una trayectoria Hemos hecho giras internacionales Como en Venezuela Ecuador Cuando estuvimos en Ecuador Ayer que nos sirvió De guía turístico En Guayaquil Fue precisamente Que es actualmente El presidente Rafael Correa En el año 89 Ah que bueno Yo fui boy scout Ah si Si siempre lista Siempre lista Y entonces Son 50 años Y que celebraciones Van a tener ustedes Para este año Tenemos el 25 de julio Vamos a celebrar En grande Vamos a invitar Queremos invitar A todos los escados Especialmente Los escados antiguos Y madres de familia Padres de familia Que si quieran acompañarnos 25 de julio En el barrio Santa Matilde Ahí en nuestra sede Pues bueno Felicidades por sus 50 años Estaremos también En toda la celebración El aplauso para él Pero que se sienta El aplauso para él Perdón jefecito No me vaya a disgustar Por favor Pero Es que venía a informarle Que se me escuadró La contabilidad De la empresa Vea señor A esta edad Son muy pocas Las cosas Que me molestan De pronto Se va a molestar Un poquito Usted cuando lo despida No 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 Pero no es para tanto Mire eso Lo mandamos a empastar Y eso queda Como en medio Queda otra vez O sea Ah no No Yo estaba pensando Era en otro tipo Escuadra ¿Cómo le fue con la declaración? Pues mal 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 Yo le rogué a esa muchacha Pero no Yo creo que me va a tocar Quedarme soltero No quiso aceptarme A mí que me interesa La declaración La declaración de renta A la de renta Ah no Es así Maravillosamente Fabuloso Inclusive me felicitaron ¿Quién? ¿El presidente de la compañía? No, no, no El señor allá De la oficina de impuestos Me dijo Alarquera Ustedes son de las empresas Que más paga impuestos Aquí en esta localidad Era fabuloso Pero ¿Qué fue lo que hizo? ¿Acaso no le ofrecimos Una comisión del 3% Por cada peso Que nos dejara declarar? Es que ese fue el error Jefe Ofrecerme esa comisión ¿Bien? Bueno Por fin un funcionario Honesto Y con ética Profesional Eso me gusta Que lo diga Pero No es eso Precisamente Es que usted aquí Me ofreció el 3 Y allá me ofrecieron En la oficina de impuestos El 7% Por todo lo que declarara Correctamente De manera que Está muy bien Usted sabe contar No cuente más conmigo Porque estoy lukeado Declarando Miren Me acabo de llevar Una muy grata sorpresa Porque estos hombres Que están dedicados A hacer la trova urbana Ustedes saben Que es el yo-yo-yo Y la cosa Y probablemente En su trova urbana Volvieron al colegio Que me iba a pensar Que estaban estudiando Aquí están desde Medellín ¡Caballo loco! Bueno Una por mi Papi Ahí sí Dale Claro que sí Bueno Dale You know Y ya que estamos En el colegio Vamos a hacer Reggaetón inteligente De colegio Ok Escúchale esto Usted sabe Yo-yo-yo-yo Usted sabe En qué se parece Reprobar el año escolar Y volver con una exnovia Y volver con una exnovia Nada monstruo No sé Que usted sabe Que no va a aprender Nada nuevo Pero ahí está Por idiota ¿Sí o no? Ay, ay, ay Ay, idiota Un estudiante ¿Cómo? Un estudiante Tan bruto Tan bruto Pero tan bruto Tan bruto Tan bruto Que la única vez Que sacó Tres en un examen O en una prueba De alcoholemia Oye, parce Pero bruto Irresponsable Opa, yo sigo hablando De las mujeres Que a veces Lo enrean a uno Escucha esto En estos días Yo-yo-yo En estos días Mi novia me echó Porque le confesé Que mi primer beso Lo había dado Estando en el colegio Y eso que tiene De raro monstruo A todos nos pasa No, es que yo estudié En un seminario Ay, quedó curado No, tampoco Bueno, dale ¿Sabes qué? Vamos a hablar De útiles escolares Esta época es especial Un lapicero ¿Cómo? Un lapicero Que era muy bravo Tan bravo Tan bravo Tan bravo Que no le copiaba a nadie Ah, no, no Y yo tengo Es un primo del lapicero Tengo es un primo Vamos a ponerle mente Escucha esto Un universitario Chau, chau, chau Un universitario Que era muy bruto ¿Cómo? Tan bruto Tan bruto Tan bruto Que los parcelos Le decían El portaminas ¿Y por qué, ñeño? No sacaba Sino punto 5 Y punto 7 Ay, no Deja de ser Un man ¿Cómo? Un man Tan bruto Tan bruto Pero tan bruto Tan bruto Tan bruto Que lo invitaron Que lo invitaron A una fiesta De un grado Y él dijo Que ni por el berraco Iba Ah, sí que tiene De malo ir a una fiesta A un grado Porque donde hay un grado Hace mucho frío Porque no hay un grado Ah, grado centígrado Estudié típica Pase, rematamos con esto A veces las mujeres No pueden dejarse llevar Solo por la apariencia Escucha esto Una modelo Yo, yo, yo Usted de botero Tal vez Una modelo Que era muy bonita ¿Cómo? Muy bonita Pero muy bruta Tan bruta Tan bruta Tan bruta Que después de presentar El IFES Yo, profe Y cuando es la recuperación Ah, no jodas Vea Ay, pero no solo es estudiar Es que trabajar, vea ¿Cómo sí? ¿Cómo? Un señor Se estaba muriendo de hambre ¿Cómo? Porque tenía diploma de médico De abogado Y de ingeniero No, pero parce Diploma de médico Y abogado Y ingeniero Y se estaba muriendo de hambre ¿Ese man en qué trabajaba, pues? Vendía diploma falsos No, 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 papi ¡Volvete serlo! ¡No, no, 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 no! ¡El muchacho! ¡A estudiar juicioso! No, 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 no Yo, ahorita cuando comenzamos El programa hace casi tres horas Yo te decía No, que se nos está acabando Nos falta otro programa de enero Estamos apenas a 24 Llegamos al final La próxima semana es el último día de enero Y el último sábado nuestro, ¿no? Sí, señor Gato Pero en este momento Quiero hacerles una invitación muy especial Quiero ver caras nuevas este año Quiero ver cuentachistes nuevos Y ustedes en casa todavía están a tiempo Si tienen talento para contar chistes No lo duden más Inscríbanse ya Cuentachistes Y aquí los esperamos Ya estamos muy pronto Gato de recibir nuestros cuentachistes Entonces anímense Que quiero ver caras nuevas por acá Aquí nos vamos a reír Y a disfrutar muchísimo Como lo hacemos siempre Desde hace casi 43 años Que en dos semanas Estaremos cumpliendo En este programa Que regresa la próxima semana Y que se llama ¡Ya te dice! ¡Ya te dice! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Ya te dice! ¡Ya te dice!